Deberíamos llevarte de vuelta. Ha pasado más tiempo del que crees. Anger Buda. No pasa nada. Era de esperar desde hace tiempo. Volveremos cuando lleguemos al otro lado de este paso. Entonces, ¿a dos de tres? A tres. Una carrera. Venga. Veo lo que intentas. ¿Quieres una revancha por la última vez? Te lo agradezco. La última vez. Gané yo. Estoy seguro de que fue un empate. Y yo de que no. ¡Demuéstralo! ¡Un, dos, tres, ya! ¡Bien! ¿Vienes o qué? ¡Bah! 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 ¿Zorro? ¡De eso nada! ¡Cuidado al girar! ¡No tengo ni la menor idea de lo que dices! ¡Este campo huele siempre de maravilla! ¡Asumo que tu nariz funciona mucho mejor así, pero no te distraigas! ¡No me digas que ya estás cansado! ¡Bah! ¡Zorro! ¡ervationada! ¡Bah! 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 ¿Vas a dejar que te venta otra vez? ¡Bah! ¡Bah! ¡Esas patas no dan más de sí! ¡Bah! ¡Ya casi! ¿Me has obligado a esforzarme? ¿Esforzarte? Pero si ibas en un zorro mágico. Loki. Atreus. Gracias. Siento que fuera tan dura contigo. Y yo. Bueno, supongo que ya estás listo para volver a casa. Nos vemos en el santuario cuando quieras. ¿Tengo que irme? Si no quieres, no. Tu profecía no era muy clara sobre cuándo tenías que irte. Mi profecía. Sigues sin creértelo, ¿verdad? No puedo. ¿Crees que soy estúpido? Creo... ...que te preocupas tanto por tu padre que no concibes un mundo en el que pudieran hacerle daño. Ven aquí. Tengo que enseñarte algo. ¿Laofei? ¿De mi madre? Ojalá no estuviera vacío, pero... Ojalá no estuviera vacío, pero... Sé lo que se siente al perder... ...a un padre. Puede que... ...tu madre ya no esté, pero tu padre... ...aún hay tiempo... ...de decir adiós. Sé lo que intentas. ...y lo aprecio. De verdad. Pero... ...no sé. Debemos ser algo más que historias con un final ya escrito. ¿Qué te pasará ahora? No lo sé. Como ya he dicho... ...mi parte en esto acabará cuando te vayas. Pues ya sabes... ...quédate si quieres. Tu parte será tan grande como tú quieras que sea. ¿Qué quieres hacer? Ni idea. Pero no puedo dejar morir a mi padre. Debo regresar. Vale. Las estrellas son distintas. No. Lo eres tú. Volveré a verte otra vez. Sí. Vale. Ahora cierra los ojos. Y sujeta eso con fuerza. No te conviene perderlo. Casa. Piensa en eso. Repítelo. Casa. 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 Así. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Otra casa, otra casa, otra casa. ¡Mierda! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿En qué estabas pensando? Solo quería ver a Fenrir. Dos días. Yo... ¡No me sigas mintiendo! ¿Por qué has venido aquí solo? ¿Quieres morir? No más que tú. ¿Qué es? ¿Qué? Es lo que me ocultas, dime. He intentado recorrer esta senda contigo. Satisfacemos tus caprichos. Pero tú no crees en eso. Yo a pesar de eso te sigo. Porque lo único que me importa es tu seguridad. No es lo único que importa. ¿Quién te protege a ti? Yo no necesito que tú me protejas. ¿Eso crees? ¿Qué es lo que sabes? No puedo contártelo. Pero tienes que confiar en mí. Tú tienes tus secretos y lo respeto. No es lo mismo. ¿Por qué no? Ocultabas cosas. También madre. Tenías tus razones, igual que yo. ¿Por qué no puedes...? Cuidado, detrás de ti. Cuidado, detrás de ti. Cuidado, detrás de ti. ¿Para qué sirve un escudo si no lo vas a usar? Cuidado, detrás de ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Escorpore a lo diferente! ¡El cabrón al fin lo ha logrado! ¡No queremos luchar contigo! ¿Qué haces esto? ¡No! ¿Podemos vencerla? ¡Ya hemos vencido a una Valkiria! ¡Podemos con ella! ¡No! ¿Qué no se detiene? ¡Masta de preguntas! ¡Céntrate! ¡No se anda con chiquitas, eh! ¡No! ¡Padre! ¿Estás bien? ¡Échate en la herida, no en mí! ¡Sí, señor! ¡Podemos liberarte! ¡Creo que ya es libre el chico! ¡Por qué poco! ¡Por qué poco! ¡Es veneno! ¡No lo toquéis! ¡Para por favor! ¡Para por favor! Freya. Toda agonía, toda ofensa imaginable. ¡No! ¡Atráns! ¡Tú no quieres esto! ¡Corma tu mente! ¡Encontrólte! ¡Era nuestra amiga! Atreus. Atreus. Estás herido. ¡Atráns! Tal vez, por el momento, pueda serme más útil con vida. A Treus, a casa. ¿Sí? ¿En serio? Ya me dirás la verdad cuando vuelva. Ahora tengo otras cosas. Lo acompañamos. Majestad, es un honor volver a verla. Brownerfair. No lo perdáis de vista. Ya lo has oído, Pipiolo. Venga, arreando. ¿Qué es lo que quieres? Me niego a estar atada a este reino. Nos vamos a Vanaheim. Pues, solo quedamos nosotros. Aquí viene un portal a Vanaheim. Si sigues prisionera, ¿cómo vas a viajar? He creado una protección que evitará que me expulsen del reino. Debería valerme hasta que encuentre lo que necesito. ¿Y qué necesitas? La fuente de la magia que me une con Midgard. Vamos a encontrarla y destruirla. Voy a ayudarte, pero eso no cambiará lo que he hecho. Ya. Por eso puede que acabe matándote al final. ¿Nos vamos o qué? Yo no me voy sin esto. ¿Qué sería de unos mal hablados como vosotros sin mí? ¿Y para qué crees que vas a necesitar a Kratos, Alteza? A la vista está que ha roto las maldiciones de Odín sin ayuda. Las otras maldiciones se debilitaron con el Fimbulwinter, pero aún así necesité ayuda para romperlas. Esta sigue fuerte. Entonces, todo eso de tratar de acabar con su vida, ¿es tu forma divina de pedir ayuda? Pues no recuerdo haberte pedido que vinieras. ¿Por qué no lo hiciste? Tengo una compañera de bebercio la que quería ver en cuanto este cuerpo me lo permitiera. Tengo una corazonada de que al echaros una manita llegaré a donde quiero ir. ¿Y qué te hace pensar eso? Que lo último que oí es que andaba por ahí con ese hermano tuyo tan idiota. Freyr. No forma parte de esto. Pues yo presiento lo contrario. Y mi escroto. Siento el tirón de la maldición de Amarre. Viene de más lejos. ¡Sígueme! Está más húmedo que una letrina de Muspelheim. Y casi igual de apestoso. La culpa será del Fimbulwinter. Pero si sirve para que entierren el hacha. Es una alianza temporal. Cualquier otra cosa me serviría confiante. Paparruchas. Sabes que Kratos no es la verdadera causa de tu sufrimiento. Los dos formáis parte de mi sufrimiento. Como el que más. Vamos. Busquemos un camino. Por aquí. ¿Qué podemos hacer? Algo que esperaba evitar. Parece que no tengo mucha elección. ¡Falky! Vamos, va. ¿Siempre supiste cómo sortear la maldición de Odín? No. Lo descubrí cuando desbloqueaste el viaje entre reinos. Y no resuelve nada. Esta forma me limita demasiado. Eh. ¿Qué tal un acertijo para olvidarte un poco de las cosas? No tengo... Que corre y no tiene piernas. Fácil, Luna, nariz. Vas a tener que esforzarte más, Brock. Espera, listillo. ¡Fácil, Luna! ¡Joder! Cuidado con las plantas. Son tremendamente agresivas con tanta humedad. ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chico, no dejas pasar ni una migaja de botín, ¿eh? ¿A dónde habrá ido todo el mundo? Se habrán retirado para ocultarse entre los bosques y habrán cubierto sus huellas con magia. Es imposible saber cuántos quedan o cómo llegar hasta ellos. Los Aesir arrasaron este lugar a fondo, ¿eh? Puedes agradecérselo a mí. La guerra contra los Vanir no fue idea mía. Yo quería mediar en el matrimonio para destruirlo. ¡Qué gran éxito, sí! Está claro que la paz fue igual de desastrosa que el matrimonio. Inició otra invasión en cuanto me exiliaran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es una pena. Seguro que este hubiera sido un lugar estupendo para una tienda. ¿Enanos en Vanahan? Eso sí que me gustaría verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! ¡ unit ¡Tér enquí! ¡ quitando estejuego! ¡Vamos! ¡A la izquierda! ¡Cómete esta! ¡Maldita comadreja! ¡Lo que espero! ¡A la izquierda! El aquí de nuevo me trae recuerdos de tu boda. Gente elegante y carnes de calidad. Aunque recuerdo también que tu hermano montó una buena escena. ¿Tienes que seguir sacando el tema? Mi hermano no es asunto tuyo. ¿Lo entiendes? Ah, entienda de sabre. ¡Gajame! 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 ¡Fableta! ¡Oye! La flora se vuelve más peligrosa cuanto más avanzamos. Espero que estés bien. Oye, yo sé cuánto se tuerce. Una relación fraternal. Sindri y yo estuvimos tanto tiempo sin hablarnos que era como si no tuviera un hermano. Ahora tengo que asumir parte de la culpa por haberme marchado. Y siempre le echaba la culpa a él. ¿Te gusta familiar la historia? ¿Y qué quieres decir? Lo que quiero decir es que no era el fin del mundo. Cuando lo aclaramos, era como si no hubiera pasado nada. Enseguida volvió a ser el mismo incordio que siempre había sido. Así es la familia. Aunque te vuelvan loco, también te hacen bien. ¿Por qué crees que necesito escuchar nada de esto? Ahora estoy totalmente centrada en recuperar mi vida. Y no pienso distraerme. Mira, yo solo te digo que... Si acabas hablando con tu hermano, las palabras más feas no tienen por qué ser las últimas que os digáis en vuestra vida. ¡Basta! Volveremos a enfrentarnos a Freyr cuando sea libre y pueda volver a caminar en mi propia piel. ¿Entendido? Desde luego, no ocurrirá mientras esté atrapada en esta ridícula forma. Vale, cuánto orgullo. Espero que no tardes tanto como yo en dejarlo a un lado. Ha sido alto conmigo. Al infierno. Ya quisieras. ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es esto? ¡Ahora no, hermano! ¡Queremos compañía! ¡Unito de esos cabrones feludos! ¡A ver qué sabes hacer! ¡Esa la he sentido! ¡Otro que quiere unirse a la fiesta! ¡Vamos! 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 ¡Pero de la fuerza! ¡Planqueciero! ¡Planqueciero! ¡Los tienes detrás! ¿Quién te crees que eres? ¿No te haces una idea de la que se te viene encima? ¡Menudo lío! ¿Qué es esto? Ahora no, hermano. Veremos compañía. ¡Uno de esos cabrones peludos! ¡Aquí vienen! ¡No! ¡Eh! ¡Somemos! ¡Me oís! ¡Otro que quiere unirse a la fiesta! ¡Espabila! ¡No! ¡¿Te vas a meter en una pelea contra nosotros?! ¡Ja, ja, ja! ¡¿En serio?! ¡Ahí tienes! ¡Voy a tener espetadillas! ¡Otro que es un vero! ¡Se acabó para ti, gilipollas! ¡Profiado! ¡Aquí vienen! ¡Yup! ¡No! ¡Aquí viene! ¡Idem! ¡Aquí viene! ¡Aquí ven! ¡¿Qué peat DE NATA!? ¡¿Ten tu pagar?? ¡Est conte chronиков冒 de y vad!? ¡ilim! ¡Nos mataremos! ¡Espera! ¡Si quieres mantener las tripas dentro! ¡Todo tuyo, grandullón! ¿Tu gente no recibe visitantes? Ni idea. Ya no son mi gente. Necesito ayuda. No se lo cuentes a nadie. ¡Arriba! Menos mal que tienes a Brock para salvar Maya. ¡Joder! ¡El Ono! Creo que deberíamos ir a por él. Mantén la guardia. ¡No! ¡Suscríbete! ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? ¿El viejo tuerto manda a otro dios a hacer el trabajo sucio? ¿Thor no podía? Ya no servimos a Odín. No. Pues este no es un buen sitio para el turismo. ¿Sabes? Venga ya. No hay por qué amenazar, hermano. Conozco esa voz. ¿Sabes? Te decapitaría. Si no se me hubieran adelantado. Anda. Eres muy observador, hermano. No. No eres mi hermano. Vendiste a mi hermana. A ese... ¡Capullo! Logramos la paz. ¡Ah! ¿De verdad? ¿Y dónde está? ¿Y dónde está mi hermana? ¿En una mazmorra de Asgard? ¿Sigue con vida? ¡Contéstame! Tendría que conformarme con tu sangre. ¡Para! ¿Qué es eso? ¿Por qué hablas con su voz? Soy yo, Invi. No hay tiempo para explicaciones. Escucha. Estos hombres están a mi servicio. He venido a reclamar lo que me arrebataron. Ya es tarde. No puedes deshacer lo ocurrido. Sí puedo. Y lo haré. Ahora déjalos pasar. ¿Entonces... ¿Servís a mi hermana? ¿Servís a mi hermana? Como todos. Soltadlos. ¿Qué es eso de dejarme así, vieja bruja del demonio? ¡Oh, cállate, carámbano! Ven aquí. Bien. He encontrado a quien buscaba. Ahora voy a recuperar el tiempo perdido. ¿Oh? ¿De verdad? Como quieras. Hermano, si me permites, querría hablar con el señor Freire. Brock, ¿qué crees que haces montando tu chiringuito en mi forja? Que te haya dado un abrazo no significa que no siga enfadada con vosotros, pajarillos peleones. Lo hemos arreglado para que puedas ir y venir entre reinos. No hace falta que nos des las gracias. ¿Te vas? Esta es mi familia. Puede que a ti eso no te importe, pero a mí sí. Claro que me importa. No hemos empezado con buen pie, desconocido. Por aquí solo solemos ver a los Aesir. Las caras amables no abundan mucho, que digamos. Esa... Es una cara amable, ¿verdad? Se llama Kratos y no. ¿Están los Aesir en Vanaheim? Llevamos ocupados desde... Ni lo sé. ¿Cuál es tu plan? Aún estoy en ello. Hermano, creo que podría ser útil aquí. Si mis consejos son bienvenidos. No me vendría mal. No. La misión sería infinitamente más sencilla si yo no estoy presente. Vuelve a por mí cuando acabes. Una cosa, Kratos. Cuidado con equivocarte si trabajas para mi hermana. No es de las que perdonan. Ya es un poco tarde para eso, me temo. Bueno, a ver qué tenemos aquí. Háblame de tu ejército. Lo estás viendo. ¿Qué? ¿Vosotros cinco contra el ejército de Odín? Bueno, seis con el perro. ¡Oh, joder! ¿Sí? ¿Sabes cuántos son ellos? Número, movimientos, puestos de avanzada... Tenemos información, pero... poca ayuda. Ajá. Bueno, vamos a mirar el mapa, entonces. Y ahora que ya no hay distracciones... Tengo algo que decir si quieres oírlo. Habla entonces. Esa ira que sientes por tu hermano, la conozco bien. ¿Tienes un hermano? Se llamaba Deimos. De niños, se lo llevaron dos dioses obsesionados por una profecía. Los dioses de mi tierra no solían dejar supervivientes. Así que cuando me enteré de que seguía vivo, ya era demasiado tarde. Su ira lo envenenó y lo puso contra mí. Pero nunca dejé de quererlo. ¿Crees que mi ira es irracional? Hace dos segundos que conoces a Freyr y ya te pones de su lado. No me pongo de su... Solo das tu opinión sobre un tema del que no tienes ni la menor idea. No me pongo de su... ¡Un antiguo! No me pongo de su... ¡Un antiguo! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Todo el mundo está dispuesto a darme consejos. Como si alguno de vosotros me conociera o supiera que necesito. La mayor pérdida de mi vida fue culpa tuya por salvarme cuando te dije que no lo hicieras. Era mi familia. Sé que Baldu no era perfecto. Pero era mío. Lo sé. ¿Lo sabes? ¿Crees que puedes siquiera empezar a entender el dolor de perder a un hijo? Sí. Lo sé. ¿Tuviste otro hijo? ¿Antes de Atreus? Una niña, Caliope. ¿Caliope? ¿Qué ocurrió? Fue hace mucho tiempo. Da igual. No debí preguntarte. No te ases. ¡No! No te ases. No te ases. No te ases. ¡Suscríbete! 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 Salvaste a Atreus cuando estaba enfermo. No quería morir, pero tampoco quería vivir sabiendo que te había matado. Entiendo.